En otro, otro día, otro día feliz aquí con los llanteros 503, está el tío Rigo de nuevo acá, está Mr. George, estamos en acción acá, ok? Así como lo ven, ahí están los señores ya trabajando, ok? Cuidado, cuidado. Vamos a ver aquí un poco cómo trabaja Mr. George. Mr. Rigo, me hace el favor de detener esto un segundo, le voy a poner el micrófono aquí, ahorita le voy a poner el micrófono, se me olvidó ponerle. Perfecto, papá, esto es lo que yo necesito en la mañana para que mi cuerpo, miren. 24 conectados, ya hay un like. Perfecto, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí viendo cómo trabaja Mr. George. Aquí le vamos... Ay, disculpen amigos. Seguimos viendo aquí cómo trabaja Mr. George, Mr. George Llantero de 500, de Llantero 503. Miren, nomás este señor sí trabaja. No es cualquier babosada, miren, miren nomás, eso, aquí lo hace Mr. George. Mire, yo lo quería hacer este trabajito, pero Mr. George no, no, no quiere, a él le gusta salir en cámara. Ya ahorita el segundo paso es echarle aire, ahí es donde el tío Rigo, el bailarín, se mete y toma la parte de él, que es echarle el aire a la llanza. Ok, ahí le está echando... Ahí va. Le está echando... ¿Qué quiere que le pongamos una musiquita? Después de que yo hago un trabajito, hago este otro trabajito, miren. Ahí está, ahí está, perfecto. Estamos aquí con Mr. George, el Llantero. Miren, venganse para acá Mr. George, para que no escuchemos el compresor tan duro. Ahí está, miren cómo baila Mr. George, eso es todo, papá. Bueno, miren, aquí, este día, aquí en Los Ángeles, California, son aproximadamente las 10.46 de la tarde, de la mañana, perdón. Venimos a trabajar a una compañía que se llama H&E, entonces, para que Mr. George se motive y siga adelante acá, lo ponemos a bailar a él, ok. Eso primero, al tío Rigo, él le cuesta un poco los motores que empiecen a agarrar ahí chispas, pero ya nomás se empieza a agarrar la chispas bien del tío Rigo y empieza a bailar también. Pero bueno, ahorita le vamos a quitar la cámara porque no le gusta que le grabemos mucho cuando esté trabajando él. Pero a don George aquí, él sí, a él le encanta que le pongan la cámara. No, sí, sí, nosotros, primero, Llanteros. Segundo, Bailarines o Bailadores, ok. Tercero, Cobrar. Porque tenemos que cobrar por lo que hacemos. Gracias a Dios estamos emprendiendo una nueva carrera que es la de bailar. Y...